en la final de Calle César. Claro, y quiero recibir ya a los finalistas, los chicos que ya están listos y van a compartir con nosotros esta mesa. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. Adrián, Marina, ¿cómo están? Ara, Marcos, Alan. Súper bien, realmente. Súper bien, genial. Bueno, chicos, hoy un finalista, o un finalista más que falta, habrá una en este caso, porque hoy tenemos vuelo de nenas, pero ¿les parece? Vamos a ver lo que pasaba ayer. Tenemos un pequeño resumen y después hablamos con los chicos a ver cómo se están sintiendo. Adelante. ¡Sí, no, calles! ¡Sí, no, calles! El tiempo que tienen ambos para competir es de 8 minutos. El marcador está 0-0. En este momento está sintiendo lo mismo que sentimos nosotros. Me hace, me da piel de gallina. El famoso Piri. Veros en el live que está comentando a full, también ha ganado. Tenemos 55% de los votos para Marcos. Van a ayudarlo a seguir avanzando, pero esto pasó desde el lunes que arrancamos con las competencias individuales. Marcos, ¿qué le decís al agregador que ahora está con una pequeña ventaja? Dale, Marcos, vos podés seguir aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! El ganador de la primera competencia de esta tarde rumbo a la final es Marcos. Son obvio fuerte ese pitazo y vemos a Atos, a Marcos, dándolo todo en esta brazada letalía. Están compitiendo nuevamente, buscando la victoria de esta segunda competencia. Están dando la regulación como parte de esa estrategia porque lo veo muy tranquilo. Un gladiador tenaz, un gladiador fuerte que mientras Atos realmente se dio una pausa, vemos a un Atos. Esto ya lo está tomando personal. Y no sé si es porque en este momento es Marcos que busca la victoria en esta segunda competencia. ¡Todo para uno! Exactamente. Y también a esta altura podemos usar otra de tus frases muy en rendirse. No, es una opción. En lo absoluto, por favor. Hay una diferencia, pero una diferencia que todavía puede llegar a revertir. ¡Saliadores! Porque esto termina... ¡Qué momento! ...cuando entramos a la cuenta regresiva en 10... ¡Nueve! ¡Tiempo! El ganador de la segunda competencia que se alza con 200 puntos es Marcos. Y la cantidad de tiempo que tienen es nada más que 5 minutos. En 5 minutos van a tener que en serio competir al máximo. Competencia, troncos acuáticos que define todo. Hasta el momento repasemos cómo está el marcador del día. El 22. Ustedes tienen que estar presentes también este viernes en la... ¡Lugo dejando su apoyo! Marcos ahora busca una nueva campanada. Mientras Atos... Una temporada. Y mirando al borde de la pileta ya vemos también a los finalistas. Hay campanadas, pero ojo. Marcos sigue llevando las velas. ¿Y qué gladiador? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Y con puntaje perfecto en esta tarde, el siguiente finalista, el primero y único de la Furia Roja es... ¡Marcos! Mañana vamos a estar conociendo a la última gladiadora que se suma a ese equipo de finalistas. Mañana, entre Alicia y Len, vamos a estar conociendo a la última finalista de esta segunda temporada de Calle 7. Bueno, así era la competencia ayer, ¿verdad? Felicitaciones a los grandes finalistas y hoy les toca a quienes, Marina. Hoy son dos chicas las que se enfrentan. Y suma una más. Una última finalista. ¿Qué puede ser? ¡Lim y Liz! ¡Olin y Ailin! Así es. Que todas recordemos también estaban pidiendo por Liz. ¿Por Liz? O sea, es de la que... ¿Lo acordás adivinada? Nada, vengo nomás yo, Marco. ¿Lo acordás? ¡Eso es chismosa! Pero acá hay alguien que se le preguntó ayer a todos. Así, así, pero de una dijo. Y una que tenga en cuenta nomás y quiero decir... ¡Seguro dudó un poco de mi capacidad, lo cual ayer demostré en competencia que soy capaz de llegar a la final y bueno, aquí estamos y mañana vamos a hablarle con todo. Pues yo recuerdo también que dijo Ara que dependía mucho de qué prueba era, ¿verdad? Porque dependía de la... ¿Por qué me senté, Oru? No. Mentira. Es una video. ¿Qué tenés en contra mía? Ese conmigo va a que mañana entres así con todo. Bueno, ¿polemia hoy quién queda? ¿Queda Liz o queda Ailin? ¿A qué? La verdad que va a estar súper reñido. Sí, va a estar muy reñido. Complicado. Respóndenlos, muchachos. ¿Quién quiere? Yo creo que se reformula la pregunta. ¿Quién quiere como adversario o adversaria en este caso? Yo creo que Ara va a querer a Ailin, pero posiblemente... Habla por vos. Habla por vos. Me salve Liz. Liz. Y obviamente las dos son buenas leeadoras. Hoy por hoy ya estamos las mejores y desde mi punto de vista se merece más Ailin por todo el esfuerzo que ella puso en Liz canta victoria. No porque sea la más floja. No, porque Liz canta victoria antes de tiempo. Ella le echa de menos a Ailin, entonces por eso yo creo que ella no se merece. Puede sorprender entonces Ailin. Bueno, y... ¿Marina? Por acá. La verdad que Ailin. 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 Bueno, chicos, toda la suerte del mundo obviamente hicieron un gran trabajo en todo lo que fue la competencia. Cada uno mereció el lugar. El popular, Pati. Todos son ganadores. Todos son ganadores. A esta distancia todos son ganadores por lo que consiguieron la pantalla que tuvieron. Es más, los seguidores que hoy se ganaron porque cada uno de ustedes tienen su fan, tienen su fanático. Es más, ¿qué? ¿Qué me decías? No, 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 no. Ah, perdón. No, 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 no. No seguimos, estamos acá. No, ratazo dieron, eh, ratazo. Casi meto la pata, eh. No, no, escuché, pero es que son muy amigas nomás por eso. Ah, ok, ok. Bettscreen. Entonces, como bien decía, eso es lo que da también un programa como Telefuturo, como es Calle 7, Telefuturo en sí como canal y bueno, el puntapié inicial para que ustedes puedan ahora desarrollarse como quieran. ¿Verdad? Es lo más importante. A ver a los muchachos les quiero... Están músicos salen a veces, intendentes, imagínate. Yo al menos tengo en mente si salen campeones a ser intendente de Lucas. No, la verdad que si supongamos el caso que yo hago, no me gustaría invertir en estudios justamente. En cursos, en alguna carrera universitaria para poder aspirar a algo en el futuro. Ajá. Bien. Y es una plata importante para todo eso. Claro, 50 millones, eh. Chicos, por acá, por ejemplo. Alan y la verdad... Yo soy Marcos. Yo soy Marcos. O a Alan le preguntaba si usted se pudiera robar. Bastante importante también de eso. Si gano, voy a hacer... Voy a invertir. Voy a decir qué va a ser, de verdad, pero va a ser algo importante, sumamente importante para mi vida, un paso muy grande. Y eso, voy a hacer algo utilitario como se dice eso. Ahora sí, Alan. Yo la verdad que no tengo todavía nada en mente. Es una academia, papá, y enseñá, y él pasó un precio. Lo pasó de Funky. va a pegar también eso. La academia Funky, Alan, se va a explotar. O puede ser una barbería, también como dije en mi historia de vida que me gusta. ¿Te gusta la barbería? En serio. Sí. Mate y barbillera y cuando quieras, estamos ahí. Ya está, Yo le quiero saber si ya decidiste con quién para lo que te queda. Ah, no, mentira. Las chicas son las que deciden, eso, ¿verdad? Sí, las chicas. No, ahora no, era lo que se dijeron. Yo ya pillé a mi por chismosa me canto que me levante acá y llegó su novia ahora. Ah, pues ya está. ¿Tú con eso?